Música Hola, soy Sofía, tengo 18 años y soy de Alemania. Este año estoy haciendo un voluntariado aquí en Bolivia en el Hogar Sagrado Corazón. Y la fiesta de Navidad es muy cerca y vamos a colectar donaciones para hacer regalos para todas las niñas del hogar. Hola, soy Verónica, me llamo mi hermana. Mi hermana está trabajando. Tengo 7 años. ¿Qué quieres recibir de Pampa Noel? Quiero recibir todo lo necesario que necesito yo. ¿Y qué es que necesita? Necesito toalla, cepillo, ropa, como ejemplo, sandalias, manillas. ¿Y cuál es la historia de Navidad? ¿Por qué celebremos? ¡Hasta el niño Jesús! Hola, Romina. ¿Qué significa Navidad para ti? Dulce, regalo, soda, empanada, témo. ¿Y para quién es la celebración de Navidad? Para nosotros. ¿Y para quién más? Para la demás. En el hogar, lo principal o lo primordial podríamos decir serían las cosas de aseo personal, las cosas de higiene, como cepillo, molino, chapú, que son las cosas que salen a diario. Y también en la parte de alimentación, ya que somos hartas y estamos para desayuno, almuerzo y cena. Hola, Karla. ¿Qué significa Navidad para ti? Hola, Karla. ¿Qué significa Navidad para ti? Hola, Karla. ¿Qué significa Navidad para ti? ¿Y qué más? Un regalo. ¿Para quién es la fiesta de Navidad? Para Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!